Pulmonoscorpius es una especie de escorpión gigante que vivía junto a Meganeuramongi y Artropleura. Su nombre significa escorpión pulmonar. Este artrópodo carnívoro podía alcanzar los 70 centímetros de longitud. Su cola está mucho más desarrollada que sus garras. Su aguijón es potente y le permite matar a otros artrópodos, así como a pequeños tetrápodos como aves, mamíferos o reptiles para comérselos. Esta es su principal arma. El veneno también le permite empezar a digerir a su presa. El pequeño tamaño de sus garras no le permite cazar presas más grandes que él. Las utiliza principalmente para manipular presas que ya están muertas. Sus ojos están relativamente bien desarrollados y los utiliza para orientarse. Suscríbete al canal.